el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso. A 24 años del autogolpe, diversos colectivos y ciudadanos que se oponen a Keiko Fujimori se movilizaron por diversas arterias de la ciudad y centro histórico del Cusco. ¡Somos las sigas de las tapestinas que no pudiste esterilizar! ¡Somos las sigas de las tapestinas que no pudiste esterilizar! ¡Vamos a las hijas de las cofesinas que no pudiste! ¡Democracia sin dictadura! Con pancartas en mano, los manifestantes también recordaron los delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, por lo que se encuentra preso el exmandatario Alberto Fujimori. La marcha llegó hasta la Plaza Mayor del Cusco, donde los manifestantes hicieron sentir su voz de rechazo contra la candidata Keiko Fujimori. ¡Que viva la lucha del pueblo! ¡Abajo Pugimori! ¡Abajo! ¡Abajo la constitución de Olivera! ¡Abajo! ¡Dormes de combate, señoras!